En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Oye? Oye, que está hablando con José esta mañana y que no cabemos todos en casa para hacer la cena, ¿eh? Perdón, pero creo que se ha equivocado. Ya, entonces está hablando con José, digo, oye, mira, digo, vamos a estar todos muy encerrados y chicos, yo que sé, vamos para tu casa y allá aunque sea hacemos algo, porque es que yo no puedo. ¿Pero usted quiere? Por eso, porque me ha comentado María Ángeles que allí no cabíamos todos, que es normal. Vamos a ver, ¿usted es Cargura? Perdón. ¿Usted me entiende? Dime, dime, José, dime. Vamos a ver, este hombre ha dicho José, pero no sé quién es, no dice quién es. Por eso te lo digo, que hables tú con tu hermana, porque lo que no estamos dispuestos es a estar toda la noche para arriba y para abajo con el coche, macho. Vamos a ver cómo lo digo, lo digo en inglés, lo digo en chino, ¿usted quién coño es? Lo único que te digo es una cosa, tu cuñado tiene tanta culpa como tú, porque es tan tonto como tú, es lo único que te digo. Paso allá. ¿Para algún francés o chino o inglés? Eso es toda la familia igual. ¿Me escuchas, José? Mira, yo me río en tu cara, Quillo, yo no sé ni quién eres ni en qué mierda estás hablando, hábano. Que te vayas al carajo, Quillo, que no me rayes más la bola, hábano, te lo digas indeclaro. Ya está, Quillo, se acabó, a mamarla. Oye. Dígame. Oye, que se me ha cortado, que llaméis a Laura antes de que vaya allá a comprar la pescadilla. Ah, vale, y que la pescadilla, antes de que vaya a comprar la pescadilla, ¿no? Escucha, dile, escucha lentito, llamad a Alfredo porque mañana va a venir Carlos que viene de Cuenca. Ah, pues vale, yo ahora lo llamo. Dile a tu hermano que se ponga, anda. Es que mi hermano acaba de salir a la compra. Mira a tu hermana como se ríe, igual que siempre, una desgracía que es. Pues fíjate tú, ¿a qué la pilla? La madre que os parió, menuda familia que tenemos. La verdad que sí. Lo que no veo normal es una cosa, y te lo digo a ti, que tú estás delante. El más perjudicado de todo esto y el más problemático es tu marido. Ese es el que no tendría que venir. Ese es el que no hace falta que venga. Y la verdad que yo se lo he dicho también a tu mujer, digo, mira que los cuñeros no van a cargar juntos, oye. Pues saco todo el... Y mira que se lo he dicho, digo, mira que yo quiero el divorcio, eh. Porque más cornudo que ese no hay ninguno, eso te lo digo yo. Que hombre, ¿qué me vas a decir a mí que me ha puesto los cuñeros con tu mujer? Pásame con tu hermano, haz el favor, que se está riendo ahí el desgracío, pásame. No, es que el desgracío que se está riendo no es mi hermano. Si no yo te ponía ahí, no, de verdad que sí. Mira, te voy a dejar, que es que me voy a poner tus caídas, eh. Escucha, en Cadena Vial. Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. Buenos días. Oye. Sí. Escucha, ¿para qué llamas tú a Carlos? ¿Le dices que no voy a ir a comer? Eh, ¿con quién quiere hablar? Ya, si es que me has estado comentando que has estado tú con él. Eh, ¿con quién quiere hablar? Que me ha dicho Carlos que para... Pero, ¿con quién es...? Que para qué llamas tú a Angeline, joder. ¿Pero quién es usted? Dios, es que tengo que estar llamando todos los días. ¿Pero que quién es usted? Dios, es que no puede ser, Marisa. Que se ha equivocado. Joder, Marisa, ¿para qué te metes...? Que se ha equivocado. Que para qué te metes en... Que no soy Marisa, que se ha equivocado. No tienes que llamar a mi cuñada. Pero escuche, que yo... Joder. Que se ha equivocado. Marisa, tú no tienes que llamar a Carmen para nada. Que no soy... Que no soy Marisa. Oiga. Que se me ha cortado, Marisa. Que no soy Marisa. Que para qué llamas tú a Gonzalo y le dices que no vamos a llevar el cubo. ¿Para qué? ¿Usted cómo se llama? Que me ha estado llamando Angelines esta mañana. Que me ha dicho que cuando terminara de estudiar al mercado, que se iban a venir para donde José. De acuerdo. ¿Para qué llamas tú a Alberto? ¿Qué Alberto? Joder, hermano de José. Pero que yo no soy Marisa. Marisa. Que se ha equivocado. No, pero si es que escucha un momentito. Hemos quedado en ir ahí a comer todos. Y tú has llamado a Mayra y ya la has fastidiado todo. Como siempre. Eh, mire. Yo no soy Marisa. Soy milagros. Marisa. ¿Qué? Que por qué la has llamado tú a Gonzalo. Que yo no llamo a nadie. Que yo no soy Marisa. Que usted se ha equivocado de teléfono. Marisa. Marisa. Que no soy Marisa. Marisa. Tienes que meterte en rollos y decir... ¿A ti qué te importa si se está acostando con su cuñado? Escuche. Escuche. Que se ha equivocado de teléfono. Marisa. Se ha equivocado. Marisa. Escúchame. Que se ha equivocado. Pero... ¿A qué no soy Marisa? Que se ha equivocado. Escuche de una vez. Que se ha equivocado de teléfono. Marisa. Cada mañana. A T.C. En Cabe Nadial. Cada mañana. A T.C. En Cabe Nadial. ¿Sí? Oye. Sí. Que no voy a ir a comer. Que me ha dicho Paco que me espere aquí. Que me va a traer la pieza. Perdón. Te estás confundiendo de teléfono. Ya. Por eso te digo. Y me ha dicho Lourdes que tú tampoco ibas a venir. No, pero que te estás confundiendo de teléfono. No sé dónde estás llamando. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué ha discutido José Luis con Carlos? Oye. ¿Me estás oyendo? Dime, dime. Que te has confundido de teléfono. Bien. Por eso te digo. ¿Y tú qué pasa? Que tú no le has llamado a él. Oye. Sí, dime. Que te estás confundiendo de teléfono. Que no sé dónde llamas. Ya, es que me ha dicho José que esta mañana que tú le has dicho que para ti. Pero, ¿qué José? ¿Dónde estás llamando? El hermano de Paco. Que me ha dicho que le has dicho tú. Pero, ¿qué Paco? Perdona, que te estás confundiendo de dónde estás llamando. Entonces me ha dicho que tú has dicho a la mujer que si tenía el culo gordo, que si yo digo. Pero, a ver, a ver. Oye, ¿sabes dónde estás llamando? Que creo que te has confundido de casa. Mira, por eso te digo. Y a mí me ha llamado él esta mañana y me ha dicho. Dice, ¿tú te has enterado que se ha enrollado con la de la farmacia, con Rosa? Pero, oye. Una movida me ha dicho esta mañana. Dice, pero bueno. Dice, pero y estos dos. Dice, si están casados los dos. Que se ha enrollado con Jacinto, el de la cooperativa. Oye, perdona. Una cosa buena. Oye. Dime, 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 José. Que no soy José. Dime, ¿qué quieres? Que no sé a quién estás llamando, tú. Y otra cosa que te voy a comentar. Mira, te voy a decir una cosa. José no está, no llega hasta las 8 de la mañana del día 25 de septiembre. Adiós. Oye. Escucha. Lleva otra vez. Guardia Civil, buenas mañanas. Oye, que se me ha cortado. Que estaba hablando con José, como te he dicho. Perdona, no, esto es el cuartel, ¿eh? Te has equivocado. Yo no sé tampoco entre ellos cómo pueden estar discutiendo entre hermanos. ¿Sí? Oye, que se tiene que estar cortando, que no tengo cobertura. Escúchame un momento, por favor. Dime. Es que aquí no vive José. No sé, a mí me ha llamado él también, ¿eh? Entonces a mí lo único que yo digo es una cosa. Vosotros no os metáis en esto, que eso son cosas de familia. Vale, chiqui, pero es que aquí no es. Ya, porque te voy a decir una cosa. ¿Tú vas a ver a Carmen luego? Mira, no sé quién es Carmen, no sé quién es José, no sé quién eres tú. Y mi teléfono no puede estar así. Que mi madre me tiene que llamar y no puede ser esto. Ya, y una cosa que te voy a decir, ¿para qué llama él esta mañana y le dice lo de Rosa que se está acostando con José? Es que yo no lo entiendo. Yo es que no sé, digo, pero tú... Mira, otra llamadita y llamo a la policía para que te llame a ti y a ver si a Clara ha ido de José, su hermana, Rosa y quien c*** está en la farmacéutica. Ya, porque te voy a decir una cosa. Pero que me parece muy bien, tronco, pero que aquí no es. Ya, y una cosa que te voy a decir. Anda al culo. ¿Oyes? Mira, no te voy a escuchar porque tengo cosas muy importantes y tengo tres hijos. Que qué tenéis de comer. Que quién c*** eres. Que quién tenéis de comer, que voy a ir por allí. ¿Qué? Oye. ¿Qué? Que voy a ir para allá a comer, que voy a... Mira, me cago en tu c*** madre, ven para que te vea que cortar el pescuestro, hijo de la gran c***. Vale, voy a ver si hablo yo con José. O voy yo, ¿a dónde estés tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Tú y José, tú y José, tu madre, tu padre y toda tu c*** familia, que os voy a matar a todas. Vale. Venga, ¿dónde vamos? Que yo solo voy a comentar a José a ver si trae la pieza y con lo que sea luego nos vemos. ¿Qué pieza? ¿Qué pieza? ¿Qué te voy a poner yo la cabeza? Por eso te digo. Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas.